Música Música أمارا مالا وين عسنا واللي شبكنا يقلصنا 34 35 35 40 40 40 41 El Espíritu Santo y y y y Ello, elmoza ChDaniel Saladí Ya va, ya va Pues vale, pues vale Ya va, ya va Ya va, ya va Sağabon, said Música 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 Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yallah, yallah, yallah Ya حanaua Ya حبيبي Ya حanaua Yallah ya عمار أسملي شوية Uy yallah ya Yusuf أسملي شوية Uy yallah ya حبيبي أو أسألني شوية Uy yallah ya حبيبي أسملي شوية Uy yusuf Uy yusuf Uy yusuf Uy yusuf Uy yusuf